o la creosa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error name solution fail en google chrome de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es ir al buscador de windows y acá vamos a colocar la palabra cmd entonces nos va a aparecer el símbolo del sistema presionamos clic derecho y seleccionamos la opción que dice ejecutar como administrador de allí nos va a aparecer una una ventana que dice sí o no le presionamos la opción que dice sí entonces acá en este recuadro negro vamos a escribir lo siguiente ip config barra espaciadora es las fluj dns así como están viendo en pantalla entonces vamos a seleccionar o vamos a presionar la tecla enter nos va a aparecer que se vació correctamente la caché de resolución dns y luego vamos a proceder a colocar este comando que se llama next winsock resec y le damos en enter de allí nos va a aparecer que se restableció correctamente entonces que para que haga efecto debemos reiniciar la computadora de allí procedemos a cerrar esta ventana vamos inicio este y reiniciamos la computadora luego de eso ya deberíamos tener este problema solucionado de una manera muy pero muy fácil y sencilla